Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentra su gran amigo y hermano, Danny Menorovay. Déjame decirle que me siento muy contento, me siento muy, pero muy entusiasmado, porque hoy quiero compartir contigo un tema muy importante que se titula ¿Cómo desviar o cómo distorsionar los malos pensamientos que nos llegan constantemente? Sí, aquí quiero darte algunas técnicas de cómo realmente tú ver la vida positiva, o cómo realmente echar todos los malos pensamientos a su lado para que puedas seguir hacia adelante. Uno, es importante que tengas, pero tengas mucho cuidado como realmente caminas. Si caminas de esta manera, quiero conversarme bien. Sobre todo si caminas despacio, por ejemplo, si caminas así, mirando hacia el suelo, ¿sabes lo que vas a pasar? Que te irás a sentir triste, deprimido, acongajado. Y sobre todo, si está un poquito gordito, o sea, sobrepeso, esta parte aquí se irá a unir todo y realmente tu cuerpo no irá a estar esbelto. Entonces es importante que camines derecho siempre, tienes que meter tu cabeza con tu hombro aquí. Esto tiene que estar bien levantado, tiene que mirar hacia adelante por lo menos 10 o 20 metros adelante para que así realmente muestres seguridad en otras personas y sobre todo si estás vendiendo un producto, un servicio o algo, la persona pueda entrar en ti y sobre todo te compren tu producto. Como te dije, el número uno es, ten cuidado como caminas. Dos, es importante que mejore tu vocabulario a diario. ¿A qué me estoy refiriendo? Ten cuidado como a diario te estás hablando a ti mismo. Si te dice a ti mismo que eres tonto, que no puede, que es pobre, que te falta conocimiento, que no puedo lograr las cosas que hay para tu vida, de seguro que así será. Si te dice a ti mismo que eres capaz, que puedas hacerlo, que vas a por ello, etc., etc., de seguro que vas a lograr cualquier cosa que hay en tu vida sin importar, como te dije, en dónde esté, de a dónde venga y hacia dónde realmente quiera llegar en tu vida. Como te dije, ten cuidado como caminas, ten cuidado como el vocabulario que te he utilizado todos los días. Número tres, ten cuidado con las noticias que estés escuchando a diario. Las noticias y realmente con quien te esté juntando constantemente. Si te mezclas con personas que son negativas, pesimistas, personas que realmente tienen un sueño para su vida, personas que son vagas, personas que te hundan dentro de ti mismo, o de seguro que en eso te irás a convertir tú en una persona pesimista, o una persona que no tiene sueño, una persona que realmente se está hundiendo dentro de sí mismo. Pues por eso aquí adelante quiero que trabajes en esa parte para que así puedas tener una mejor clave de vida. Porque si te enfocas en lo que está pasando en México, en Centroamérica y en otros países, o sea, los problemas que están sucediendo en otros países, de seguro que eso irá a atraer a tu vida. Toda esa negatividad, todas esas cosas negativas, la irá a poner aquí en tu corazón y de seguro que no irás a poder crecer ni evolucionar. Pues ya de adelante quiero que te enfoques, como te dije hace muchos vídeos, te enfoques en lo limpio, en lo bueno y en lo necesario para que así puedas crecer, para que se pueda evolucionar. Cuatro. Es importante, pero muy importante que consumas buenos alimentos, porque dependiendo de lo que comas a diario, de esa misma manera te irás a sentir y por supuesto, de esa misma manera irás a reaccionar ante los demás. Ten cuidado con lo que pongas de toma todos los días y lo más importante, ten cuidado con la información que a diario esté poniendo en tu mente. Realmente, si pones cosas negativas como, no sé ni qué decirte, palabras realmente como algo negativo, te enfocas en noticias raras, te enfocas en muerte, en adulterio, en fornicación, en cosas realmente que no son buenas, en eso te irás a convertir en un tiempo no muy prolongado. Queridos amigos, gracias por su tiempo. Esta es la primera parte de la oración, por favor. Quédate aquí mismo para que vea la segunda parte. Y te habló tu gran amigo y hermano, Demi Medrano Valls, el autor del libro, cómo convertir tus sueños en muchas realidades, que usted lo puedes cargar desde cualquier parte del mundo, sin importar en dónde esté, de dónde venga, y así realmente, donde quiera llegar. Gracias por tu tiempo, nos vemos adelante con una oración a Demi Medrano Valls. Y perdona por la voz, es que realmente se me hace muy difícil hablar, porque ellos solo hablan más inglés que castellano. Y por eso realmente...